Sergio Goyri es uno de los actores que estuvo en el ojo del huracán hace unos meses, debido a que se compartió un vídeo donde aparece hablando mal de Yalitza Aparicio. 5. Racista y clasista fueron algunos de los adjetivos que los usuarios de redes sociales usaron para clasificar la actitud de Sergio Goyri. Sin embargo, desde aquel entonces, no se supo nada sobre el actor. Hasta ahora, Sergio Goyri está pasando por un mal momento. 6. Sergio Goyri ha ofrecido una gran cantidad de disculpas de manera pública por sus comentarios sobre Yalitza Aparicio. Sin embargo, ni la gente ni los productores han olvidado el suceso que se viralizó rápidamente. 7. Este 14 de noviembre, Sergio Goyri cumplió años, pero la celebración no fue nada agradable ya que sabe que, por ahora, no encuentra trabajo. Se especula que Sergio Goyri ha tratado de comunicarse con los productores de telenovelas, pero estos no quieren responderle debido a que no planean contratarlo. 8. Asimismo, se dice que el actor ha querido comunicarse con viejos amigos, para ver si le pueden ofrecer una oportunidad laboral, pero no ha tenido el éxito que esperaba. 9. Las televisoras no quieren contratar a Sergio Goyri, ya que no permitirían que su imagen se vea manchada con la presencia de una persona que fue llamada racista por disculpas. 9. Sergio Goyri tiene más de 40 años como actor, más de 200 películas y 25 telenovelas. Sin embargo, esto poco le ha servido para encontrar un puesto que lo ayude a salir de su situación. 10. Telemundo fue la última cadena televisiva donde Sergio Goyri apareció, pero ahora se rumora que los ejecutivos no quieren saber nada de él. 11. La televisora de San Ángel había considerado la participación de Sergio Goyri para protagonizar la nueva versión de El Maleficio, pero su actitud le hizo perder el papel de manera definitiva. 12. Televisión azteca e imagen televisión tampoco han mostrado interés alguno por llamar a Sergio Goyri. 13. El actor sabe que la está pasando mal, por lo que no se atreve a producir una película por su propia cuenta, ya que ésta, quedaría marcada con el odio del público. 14. ¿Qué opinas de la situación que vive Sergio Goyri? 15. ¡Suscríbete al canal!